Hola, namaste. Hay noticias para agosto. Seguimos dando clases de yoga online, tanto en YouTube como en Studio Online. Las clases en directo del lunes a las 18.30 siguen. Tendremos a Agus, Rebeca, Raquel y yo acabaré el mes también con la clase en directo semanal. Tenemos nuevas clases en mi canal YouTube que estarán también en Studio Online. Es una nueva playlist de yoga para deportes, surf, ciclismo, senderismo, natación y mucho más. Con lo cual, si os gusta el deporte, probad estas clases de yoga. Para los miembros de Studio Online tenemos nuevas clases y nuevos contenidos durante el mes de agosto. Para los miembros hay la nueva serie de Jiva Mukchi Yoga con Olga. Es una iniciación a un estilo de yoga bastante nuevo del siglo XX, pero vais a ver, es chulísimo porque hay ajustes y Olga es muy buena profe. También tenemos Yoga con niños. Es una nueva playlist de clases, de secuencias de yoga para practicar con los más pequeños en colaboración con Soulmates. Tenemos cuatro nuevas meditaciones, sobre todo las vacaciones también es para bajar revoluciones, probar nuevas meditaciones. Tenemos cuatro nuevas, no están guiadas, pero hay silencio con un fondo musical y sobre todo el gong. Cada X minutos para mantener la mente presente. Y no acabamos aquí porque tenemos nuevas clases en Studio Online. Tenemos una nueva clase de más 60 con Andrea, una clase de bandas, son los cierres energéticos con Raquel. También una nueva clase de Fit más Yoga. Seguimos sin parar con nuestra rutina saludable de yoga y meditación en Studio Online. Recuerdo a los miembros de Studio Online que tenéis los descuentos siempre los 10% sobre nuestra colección Eco de prendas sostenibles. Y hasta el final de mes de agosto el descuento de 30% sobre los programas solo para miembros. En septiembre tendremos muchas sorpresas, nuevas clases, nuevo planning de clases y de directos. Lo sabréis al final de este mes. Namasté.